en un mundo marcado por una constante evolución tecnológica la inteligencia artificial está transformando la manera en que generamos contenidos nos comunicamos y trabajamos en esta primera lección abordaremos conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia artificial ofreceremos una descripción general de qué es la inteligencia artificial generativa y exploraremos algunas de sus aplicaciones más prácticas iniciemos qué es la inteligencia artificial la ida es una subdisciplina del campo de la informática enfocada en la creación de agentes inteligentes estos son sistemas capaces de analizar aprender y actuar de manera autónoma en esencia la ida se ocupa de la teoría y los métodos para construir máquinas que puedan simular el comportamiento inteligente ahora bien qué es el aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento en una tarea específica sin ser programadas explícitamente utiliza algoritmos que pueden aprender patrones y predecir comportamientos futuros basados en un conjunto de datos dentro del aprendizaje automático podemos encontrar la inteligencia artificial generativa este campo específico utiliza métodos de aprendizaje profundo para generar nuevo contenido a diferencia del aprendizaje automático machine learning y el aprendizaje profundo deep learning que se enfoca en predecir clasificar o agrupar la inteligencia artificial generativa se enfoca en la creación de contenido nuevo la generación puede ser en diferentes formatos como texto imágenes audio vídeo o código los modelos del lenguaje a gran escala lllm son un tipo de modelos de aprendizaje automático que pueden procesar texto en lenguaje natural pueden generar contenidos en diferentes formas como respuestas descripciones o conversaciones estos modelos son entrenados con una gran cantidad de texto y son capaces de generar texto coherente en función de el input o la entrada que le demos un agente conversacional es un software que usa el lenguaje natural para interactuar con el usuario puede estar basado en texto como chatbot o en voz como muchos asistentes virtuales que conocemos chat gpt es un agente conversacional es un chatbot a través del cual interactuamos con un lllm esto es con un tipo como un tipo de inteligencia artificial generativa con aprendizaje automático en el contexto laboral contemporáneo los chatbot impulsados por la ia están ganando popularidad como herramientas esenciales para mejorar la productividad estos chatbot alimentados por los modelos de lenguaje a gran escala que hemos mencionado anteriormente son capaces de realizar tareas rutinarias y responder a consultas comunes de manera eficiente liberando de esta forma a los colaboradores para que se enfoquen en tareas más complejas y críticas desde la atención del cliente hasta la gestión de recursos humanos los chatbot con inteligencia artificial están transformando la forma en que las organizaciones interactúan con sus clientes y colaboradores ofreciendo de esta manera respuestas más inmediatas y precisas contribuyendo significativamente la eficiencia y efectividad operativa con la adopción y adaptación constante de este tipo de tecnologías se visualiza un futuro en el cual la colaboración entre seres humanos y máquinas conduzcan a una mayor eficiencia y éxito en los entornos laborales visualizan la eficiencia y práctica de estar tratando de knowing las personas que no están